Y ahora nos metemos directamente en un nuevo capítulo del otro relato. Hay un concepto que siempre lo nombrábamos y siempre tratamos hasta de entenderlo dentro de lo que es este contexto de crisis económica. Y tiene que ver con la clase media y en cómo estos años han afectado justamente el poder adquisitivo de este sector. Es difícil hablar de la clase media porque engloba diferentes niveles de ingresos en nuestro país, pero al mismo tiempo es quizás, no solamente en Argentina, sino a nivel latinoamericano, uno de los sectores sociales más representativos. Digo, la mayor parte de la población por pertenencia en sí está encuadrado dentro de la clase media. Hay una percepción que dista de la realidad. Pero antes de repasar con lo que yo te tengo para decir, vamos a las placas. Primera placa para entender de qué hablamos cuando hablamos de clase media en nuestro país. Bueno, el 80% de los argentinos se siente que pertenece a la clase media. Aquí estamos hablando de un estudio de la consultora W, que en un contexto de pérdida de poder adquisitivo, este año salió a preguntar de qué clase social te sentís, a qué sector social perteneces. Y el 80% de los encuestados ha respondido que se siente en la clase media. Y ahí tenés datos de cómo los organismos internacionales definen esa pertenencia. Entre 10 y 50 dólares por día necesitas de ingresos según el Banco Mundial. Pero más allá de la definición concreta que organismos internacionales y que justamente los argentinos sienten en cuanto a la pertenencia de clase media, hay un dato relevador que es justamente entender cuántos ciudadanos se han visto incluidos, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, en el año de mayor avance o en el periodo de mayor avance y mayor crecimiento de la clase media que ha sido de 2003 a 2009. Vení conmigo. Durante esos años se ha dado la particularidad de que en toda Latinoamérica ha habido un crecimiento muy fuerte de lo que es denominado como clase media según estas definiciones que hemos visto. Más allá de sentirse que uno pertenece al sector, el crecimiento ha sido exponencial en países como Brasil, como Chile, como Bolivia, como Argentina y como la mayoría de las naciones latinoamericanas. Ahí tenías el dato. Hablamos ni más ni menos de una cifra que ha superado a los 150 millones de personas que han pasado a integrar la clase media. Pero a partir del 2009 en adelante se ha empezado a dar un proceso en diferentes países que en Argentina se inició a partir del 2014. Dame la siguiente placa porque tenemos que avanzar con lo que pasa con la clase media en Argentina. Ahí tenés en Argentina 2003-2009. Representaba en ese momento un 25% del total de la población, los argentinos que se habían sumado a la clase media. Para que se entienda, 18.600.000 argentinos pertenecían en ese periodo a la clase media. Eso es el 25% del total de la población, nuevos integrantes de la clase media. Lo cual es un dato muy bueno, muy positivo, porque pasar a integrar la clase media involucra un aumento en el poder adquisitivo, porque en su totalidad, o por lo menos en un porcentaje ampliamente mayoritario, quienes empezaron a ingresar a la clase media antes estaban en estratos sociales más bajos, más relegados. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de clase media? ¿Qué es ser clase media? Dame la siguiente placa, porque acá también vamos a tener números que son evidentes y son muy claros. Te pido que les prestes atención a la fuente. Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hemos utilizado esa fuente para graficar los diferentes niveles de ingresos, porque no hay una sola clase media, no hay un solo nivel de ingresos. Tenés la no pobre vulnerable, ya sea propietaria o inquilina, tenés la clase media frágil y ahí tenés los diferentes tipos de ingresos o niveles de ingresos. El último escalafón de alguien que es de clase media o de una familia de clase media necesita 32.425 pesos por mes de ingreso. Es el último escalafón, es una familia que tiene la suerte de tener una casa, familia tipo, papá, mamá y dos hijos en edad escolar. Avancemos a la siguiente placa para seguir viendo los diferentes tipos de clase media que analiza la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá el escalafón de la clase media que mayor nivel de ingresos tiene. 174.700 pesos si es inquilina. Ese nivel de ingresos me parece que casi, casi que suena a un despropósito en la Argentina de hoy, pero en el amplio abanico, en el amplio universo de la clase media, así lo define. Insisto, la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa actualmente? ¿Qué es lo que ha sucedido con la clase media? Porque está bien, vimos la etapa de mayor crecimiento, 2003 o 2009. ¿Qué pasó durante la administración del señor presidente Mauricio Macri? Vamos a la siguiente placa, chicos, para ver. La clase media y Macri. La participación de este sector social en el país pasó de 43,5 a 37,4. ¿Qué quiere decir eso? Que más de 2.700.000 personas abandonaron la clase media, dejaron de pertenecer. Pero si dejaron de pertenecer, han pasado entonces a estar incluidos en otro sector, en otro escalafón social. Dame la siguiente placa y veamos ese desagregado, porque también está la estadística. 71,6% pasó a pobres o no indigentes. Y ahí tenés el desglose del resto de los números. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes abandonaron la clase media, lo hicieron debido a que perdieron poder adquisitivo. Dejaron de poder enfrentar gastos como el pago de tarifa de gas, el pago de tarifa de luz. Se les complicó la economía familiar al momento de hacerse cargo del pago de transportes. Dejaron de tener cobertura médica de salud. Dejaron de tener la posibilidad de hacer la compra con el hábito que antes solían hacerlo. En un supermercado, en un mayorista. Y diferentes cuestiones que tienen que ver con políticas económicas o decisiones económicas que se han tomado como, insisto con esto, una de las primeras, el traslado de presión impositiva. Quité retenciones al campo, pero al mismo tiempo quité el subsidio al consumo de energía eléctrica o al consumo de gas. Son decisiones de política macro y microeconómica que han generado que se den esos números. Pero tengo una plaquita más, porque más allá de a dónde fue la clase media, perdón, del desglose de a dónde fue la clase media, me quiero quedar con esa placa un segundito más. Porque me está faltando un dato que me parecía hasta insignificante, que tiene que ver, porque si haces la suma 71,6 más 17,8 más 3,7 más 0,2, no te da 100%. También ha habido un traslado de un porcentaje minoritario de gente que pertenecía a la clase media y pasó a un estrato socioeconómico más elevado. De eso lo quería destacar para evitar cualquier tipo de suspicacias. Todo esto que yo te acabo de contar llevó a que el presidente Mauricio Macri, después de las primarias y en medio de una escalada muy grave de la crisis económica, anunciara el siguiente paquete de medidas. Dame el video y lo escuchamos al presidente. Como siempre, mi única prioridad es cuidar a los argentinos y llevarles alivio. Por eso, a partir de la situación que se generó este lunes, tomé una decisión excepcional que nunca antes había tomado en la historia de nuestro país. Vamos a eliminar el IVA de los principales alimentos que consumen las familias argentinas. Estos productos incluyen pan, leche, aceite, pastas, yerba mate, arroz, azúcar, entre otros. Esta medida tiene vigencia hasta fin de año. Rigen todos los puntos de venta destinados al consumidor final y será publicada en las próximas horas mediante un decreto en el boletín oficial. Confío en que será un alivio para el bolsillo de millones de argentinos. Y vamos a controlar estrictamente que esta norma se cumpla en todo el país. Lamentablemente no ha sido un alivio para nadie porque ya está confirmado, según las estadísticas que han sido publicadas entre el día de hoy y el día de ayer, que en promedio todo aumentó un 17%, de un 17 a un 25%. Artículos de primera necesidad que componen la canasta básica, que están incluidos en la quita del IVA, como el aceite, que es el producto embotellado más consumido en Argentina, ha aumentado en promedio un 17,4%. Si me voy a los escalafones más bajos siempre se habla de la polenta como la comida de los pobres. A mí me encanta la polenta, pero así está titulada. Ha aumentado en torno, en 14 días, en tan solo 14 días, en torno al 40%. Y así todos y cada uno de los productos de la canasta básica y al mismo tiempo de aquellos a los cuales se les puso 0% de IVA. Es una medida, una decisión que no ha servido. ¿Y por qué nos preocupamos y por qué disparamos el alerta? Porque estos números que te acabamos de mostrar, en su gran mayoría forman parte del universo de Argentina antes de la crisis. Entonces habrá que ver el nuevo capítulo que se abre, una vez que tengamos las estadísticas firmes, con la clase media y un nuevo frente de tormenta que seguramente llevará a que más personas salgan de la clase media para caer en los escalafones sociales más bajos. Me voy con Marcelo, me voy con Miriam y mucho más de Con Mucho Picado.